Hola, soy André Los Sánchez y vengo a decirte una gran verdad. Habemos personas negras en México. Te cuento. Históricamente hubo un momento horrible llamado la colonia, en el cual trajeron vía trata y secuestro a personas del continente africano en calidad de esclavas. Muchas sufrieron de todo, otras lograron pelear por sus derechos e incluso algunas fueron parte de momentos claves en nuestra historia. Esas personas nunca regresaron a África, formaron comunidades, familias y con el pasar de los años el sistema invisibilizó su existencia. Al mismo tiempo, migraciones de diversos orígenes, por trabajo, necesidad, refugio, etc. han hecho que personas de la diáspora lleguen aquí, creando nuevas y diversas familias. En 2015, 1.4 millones de personas dijeron ser afrodescendientes. Por si fuera poco, en 2019 por fin nos mencionaron en la constitución y en 2020 nos consideraron para el censo de población. Tenemos manifestaciones, orígenes y contextos culturales variados, aunque nos une la comunidad y la lucha por nuestros derechos. Entonces, cuando te digan que no hay personas negras en México, yo diría que revisen bien.